Música Estamos con la tía Victoria de Educación Física en el Colegio Luis Cruz Martínez y le vamos a hacer un par de preguntas Tía, ¿qué significa para usted estar entrenando a los cursos y estar en sí en la planificación de los baños? Para mí significa mucho y es todo un desafío puesto que me toca trabajar con todos los niños más pequeños en donde les cuesta la coordinación ¿A qué curso usted está enseñando en el baile y con qué curso va a estar en el baile? Yo voy a estar con los primeros básicos y los segundos básicos ellos van a bailar danzas de la zona norte de nuestro país Los adultos, ¿qué baile van a hacer en ese baile? Los docentes y los funcionarios del colegio hemos preparado una fantasía de cueca y otro grupo preparó la puerta central como teatro en la comunidad Gracias, Cristina, por estar allí Gracias, Cristina, por estar allí Gracias, Cristina Y estoy junto a Cecilia González generaciones y excesos o es la de la generación es decir, es decir, es decir, es decir, es decir, es decir, es decir,